LIDERRAPTA Pa'l club de la lucha, en el bajo Escucha, escucha, escucha Acompañante sin dinero, de ese yonki falomero No tiene pa' comer, pero el vicio pa' primero Perdiendo los papeles y migra van al suelo Saca la lengua y chupa chico, asúmelo Oh, pónmelo, en mi vaso de ron Puesto hasta los ojos como la marodon Sobre la bocina resucita, vuelve en vida Por el coño de Kardashian, NBA de la partida Me pierdo por muerto, antes de matarme Ahora yo he vuelto, no podéis enterrarme Loco, ¿cuánto tú tienes pa' pagarme? ¿Quieres que te venda? Solo pienso en estafarte Solo pensé en poder quitarme Ese gran peso que podía condenarme Te juro por mi madre que se muera en este instante Que esto que te canto es real, no falsante Ven, plántate aquí delante Cuéntame tu drama, me resulta interesante Llego pa' decirte algo importante Que donde tú estás, yo ya estuve antes Rasta, ¿y dónde coño estaba? Preguntaba por ti, niño rati, moja braga Te juro por la mama que esa mierda me mataba Que yo no hago rap pa' gastarlo en una sala Aclara la garganta, ya traga la saliva Conocí de cerca la mente de un suicida De ello aprendí que lo fácil no es salida Y que hay que tener juego hasta pa' quitarse la vida En esta carrera solo hay un final Y será acabar con tu nombre en una lápida Si tienes un sueño lo tendrás que pelear Porque si no terminarás de la forma más trágica La gente usando su mandíbula de flújula Te aseguro que solo cuentan películas Al día siguiente aparente normalidad Pero en su tarjeta aún quedan partículas